Esos chinos hicieron la del gato y no la taparon Coronavirus yo aquí no te quiero porque tú eres muy faltón Te llevaste mi economía y te llevaste mi amor Te llevaste mi amor, te llevaste mi amor y te llevaste mi amor La joven que yo tenía a mí no me volvió a hablar Y todo por culpa tuya porque no la podía sacar No la podía sacar, no la podía sacar, hombre y no la podía sacar Porque no te quedaste en la China con tus ojitos cerrados Te viniste pa' Colombia, hombre y nos tienes llevados Porque no te quedaste en la China con tus ojitos cerrados Te viniste pa' Colombia, hombre y nos tienes llevados Nos tienes llevados, nos tienes llevados Hombre y nos tienes encerrados Pa' que lo borren en todas partes Darío Ochoa O con el cubipapá Seguro que sí Te llevaste a mi abuelita Y a mi abuelito también Y a mi ya me estás mirando Pero te vas a joder Te vas a joder, te vas a joder Conmigo no vas a poder La joven que yo tenía a mí no me volvió a hablar Y todo por culpa tuya porque no la podía sacar No la podía sacar, no la podía sacar Hombre y no la podía sacar Porque no te quedaste en la China con tus ojitos cerrados Te viniste pa' Colombia, hombre y nos tienes llevados Porque no te quedaste en la China con tus ojitos cerrados Te viniste pa' Colombia, hombre y nos tienes llevados Nos tienes llevados, nos tienes llevados Hombre y nos tienes encerrados Porque no te quedaste en la China Con tus ojitos cerrados Te viniste pa' Colombia Hombre y nos tienes llevados Se acabó Te viniste pa' Colombia